El Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, acompañó este jueves a las personas afectadas en el caso MUNE y solicitó que se les devuelvan sus ahorros. Nosotros como organización hemos venido aquí frente a esta instalación de MUNE para exigir y acompañar junto con estas personas de que MUNE resuelva la situación del dinero que estas personas han ahorrado de manera decente. No es posible que empresas vengan a San Francisco de Macorís a querer supuestamente aportar desarrollo cuando lo que se lleva es el desarrollo de nosotros, de nuestra gente, de nuestros ciudadanos que bien laboran y ahorran un dinero para seguir disfrutando parte de su vida. Sin embargo, esta compañía lo que ha hecho es que lo ha etapado y no ha querido dar una respuesta a la entrega de ese dinero. Por lo que nosotros acompañamos a estas personas, exigimos a MUNE de que le entregue el dinero que ellos tenían ahorrado en esta compañía. De lo contrario, vamos a tomar acciones junto con estas personas para obligar a esta compañía que entregue ese dinero y si ellos tienen que irse de San Francisco luego que le entreguen su dinero, bueno, porque se vayan, porque no queremos una compañía que les robe el sueño a los francos macorizanos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.